antes de iniciar con este vídeo quiero mandar un par de saludos quiero iniciar saludando a lorena que no se escucha desde la ciudad de mexicali de igual manera desde mexicali nos escucha ruby a la cual le mando un gran saludo y un fuerte abrazo es una gran amiga y conocida del canal gracias ruby por estar presente siempre te mando un gran saludo de igual manera quiero saludar a arizona estar que nos descubrió hace poco y le ha gustado nuestro contenido gracias arizona por estar presente ahora sí sin más comencemos el secreto de mi abuelo no vuelve la persona que más admiro en la vida inspirar respeto y gallardía el hombre más valiente y culto que pudiera haber conocido ese es mi abuelo al ser el nieto mayor fui muy cercano a él pasábamos la mayor parte del día juntos con todos era estricto pero conmigo no conmigo era un abuelo cariñoso y comprensivo al ir creciendo mi admiración por él se hacía mayor en la familia nadie tomaba una decisión si no tenía su aprobación era nuestro patriarca el pilar de la familia solía pensar que era un hombre invencible por la fuerza que irradiaba fue por eso que al decaer de un día para otro me sentí abrumado no podía creer como un hombre que era tan fuerte a pesar de que ya contaba con casi 80 años de edad se apagara de esa manera mi padre me decía que debía ser fuerte y dejar que mi abuelo descansará pero yo no lo permitiría sabía que él era un luchador y no se daría por vencido después de visitar varios médicos y hacerle un sinnúmero de exámenes ningún médico encontraba la causa de aquel padecimiento pese a ser un anciano su estado de salud no presentaba anomalías a estas alturas yo ya estaba desesperado si estaba bien de salud entonces qué era lo que lo atormentaba cada noche ardía en fiebre mientras su cuerpo sudaba frío sus ojos se volteaban dejando a la vista sólo una mirada blanca sus gritos eran estremecedores diciendo muchas anomalías esto me aterraba ya que en ocasiones sentía que las voces que salían de su boca no le pertenecían a él el dolor de ver a mi hijo mi abuelo en esas condiciones me estaba destruyendo hubiese dado la mitad de mi vida por aplacar su sufrimiento pasaban los meses y lo seguíamos llevando a los médicos haciéndole exámenes y al contrario de lo que podíamos pensar en el diagnóstico éste cada vez era mejor extrañamente su organismo parecía que se había rejuvenecido pese a que ya casi ni comía nada de esto tenía sentido para mí totalmente confundido e impotente por esta situación salí de la clínica en donde le estaban haciendo un chequeo médico me senté en una banca del parque que había enfrente encendí un cigarrillo y traté de calmarme mientras fumaba se me acercó una hermosa chica y se sentó a un lado de mí esta chica solo me dijo unas palabras fumar hace daño no deberías hacerlo esto me dijo aquella joven dibujando una sonrisa en su rostro quería responderle algo como y a ti que te interesa pero al mirar su cara y ver sus hermosos ojos verdes que me miraban con ternura y simpatía no fui capaz de hacerlo así que nada más le corresponde con una sonrisa así comenzó mi amistad con Romina quien me comentó que había llegado hace poco tiempo de Polonia y que debido a eso no tenía amigos esto a mí me parecía perfecto así de esa forma todo el tiempo sería para mí estar con ella era como vivir un cuento de hadas me hacía sentir vivo y feliz adoraba como su cabello rojo ondulado flotaba en el viento para mí era la mujer más hermosa del mundo poco a poco comencé a confiar en ella y le conté lo que padecía mi abuelo algo que ninguno de mis mejores amigos sabía pues temía que pensaran que mi abuelo estaba loco eso era algo que yo no lo permitiría nadie hablaría en forma negativa de él Romina me escuchaba con total atención y parecía comprenderme sin prejuicios lo cual me hacía pensar que era la mujer perfecta el tiempo pasó y mi abuelo empeoró ya ni las terapias que el doctor le recomendaba lo podían controlar incesantemente buscaba su muerte intentando suicidarse de distintas maneras pero parecía que la muerte huía de él Romina en alguna ocasión me mencionó que tal vez mi abuelo estaba poseído pero mi formación atea no me permitía creer en ángeles o demonios por lo que descarté la posibilidad ya habían pasado varios meses cuando decidí presentar a Romina a mi familia ella vivía con su abuela la cual también lo invité a mi casa para estar presente en aquella escena en la que queríamos ofrecer nuestra relación fue una velada amena y tranquila hasta el momento en que Gisela la abuela de Romina pidió ir al baño de vuelta pasó según por curiosidad a ver a mi abuelo quien estaba en su habitación al llegar me encontré con ella susurrándole al oído palabras en un idioma que yo no conocía la cara de mi abuelo era espectral sus ojos estaban desolvitados mostrando un claro terror corrí hacia él apartándolo de aquella mujer quien reía de una forma muy macabra no entendía qué pasaba mis gritos llamaron la atención de toda la familia quienes se presentaron en aquella habitación Romina reía junto a su abuela y la cara angelical a la cual estaba acostumbrado cambió en forma drástica mostrando una expresión de locura y maldad yo las corrí de mi casa en el acto pensando que ya no quería saber nada más sobre aquellas mujeres al pasar los días me comencé a sentir deprimido extrañaba mucho a Romina y pensé que todo lo que había ocurrido tal vez no había sido tan grave pensé que tal vez había exagerado al sacarlas de mi vida por lo que decidí ir a buscarla nuevamente fui hasta su casa notoriamente arrepentido me disculpé por haberlas echado y éstas me recibieron con amabilidad luego de pedirles disculpas nuevamente Gisela se dirigió a mí mientras Romina solo me miraba en silencio Gisela me dijo las siguientes palabras tu abuelo no es la persona que tú crees él es un maldito monstruo que acabó con mi familia yo no entendía a qué se refería ¿de dónde podría ella conocer a mi abuelo? les dije que seguramente estaban equivocadas estaban confundiendo a mi abuelo con otra persona Romina me dijo lo siguiente no hijo el que está confundido eres tú sabes que tu abuelo fue parte de la línea nazis en Alemania sabes que no solamente los judíos lo llevaron a los campos de concentración sabes que mi pueblo gitano también fue torturado y en parte exterminado por los nazis te contaré lo que tu familia no se atreve a hablar te contaré de mi historia familiar yo era una niña cuando mi familia fue arrastrada por los nazis y fuimos llevados al campo de concentración al bajar del tren tu abuelo el general a cargo de nuestro traslado nos separó del grupo empujando a mi madre haciéndola caer con mi hermano en brazos el cual tenía ocho meses de edad mi hermano en ese momento comenzó a llorar provocando la ira de tu abuelo y él no dudó en tomarlo de los pies azotándolo contra las paredes del tren hasta provocarle la muerte todo esto lo hizo frente a nuestros ojos lanzó su cadáver a los perros quienes no tardaron en tevorarlo por completo mi madre entre gritos de dolor no pudo hacer nada más que gritarle a aquel hombre quien en el acto le dio un disparo entre ceja y ceja el horror de ese momento borró mi infancia y comencé a vivir el peor infierno que pudiera haber pasado un ser humano mis tíos y mi padre fueron obligados a efectuar trabajos forzados estos sin alimento alguno por lo cual murieron al poco tiempo producto del cansancio y la debilidad solo quedábamos mis hermanos gemelos y yo pero al pasar las semanas a ellos igual les arrebataron la vida pasando a ser parte de las víctimas de aquellos nazis así fue que perdí a toda mi familia jurando hacerle pagar el responsable el infierno que viví durante muchos años le seguí la pista a tu abuelo hasta que al fin lo encontré me instruí en las artes oscuras de aquel pueblo gitano y maldije a tu abuelo para que sintiera el dolor y el sufrimiento que vivió mi familia buscará la muerte pero no la encontrará aún le queda mucho que pagar al escuchar su testimonio quedé horrorizado como era posible que mi amado abuelo hubiese sido responsable de tales atrocidades él era un hombre bueno no era el monstruo aquel que aquella mujer describía no es verdad lo que usted dice está mintiendo le grité pero me mostró una carpeta con documentos y fotos en las cuales aparecía su familia y otros recortes de periódicos en donde aparecía mi abuelo como general de los nazis ante tales pruebas no podía rebatir nada claramente la verdad estaba ahí recordando las pláticas con mi abuelo me di cuenta que jamás me había contado nada sobre su pasado solo me había dicho que se había venido de Alemania por la crisis económica de aquella época mire la cara de Romino en ese momento tenía una expresión de dolor al ver como Gisela relataba los horrores sufridos por su familia con la voz quebrada de Gisela por el sufrimiento que le producía recordar su pasado empaticé con su dolor pero no habían palabras para pedirle perdón por lo que había hecho mi abuelo solo me quedé en silencio tratando de digerir tal información luego de un largo silencio le supliqué que terminara con aquella venganza que el dolor que mi abuelo sentía no le devolvería a su familia ni le permitiría sanar su dolor solo el perdón aliviaría su sufrimiento el de ella y el de su nieta que claramente vivía en una amargura notoriamente cansada Gisela se sentó frente a mí me tomó de las manos y me dijo lamento que hayas tenido que abrir los ojos de esta forma y enterarte de donde vienes la maldición ya está hecha y no hay forma de volver atrás el que tu abuelo siga sufriendo depende de ti él no podrá acabar con su vida por su propia mano ni la muerte vendrá a buscarlo en forma natural depende de ti acabar con su sufrimiento entendí en el acto a qué se refería me despedí de ellas y salí a caminar en la densa oscuridad de la noche llegué a casa al amanecer fui a la habitación de mi abuelo y lo encontré completamente dormido como era posible que mi abuelo el amable y cariñoso ser haya sido responsable de tantas muertes me cerqué lentamente le di un beso en la frente y tomando su armada procesé a cubrirle la cara ahogando su sufrimiento de esto ya han pasado veinte años y aún me pesa el pasado de Romina no volví a saber nada y me quedé en soledad y con el dolor de haberme enamorado de una mujer que jamás podría corresponderme más el dolor de cargar con el oscuro secreto del pasado de mi familia todas las familias guardan secretos vergonzosos y oscuros pero es mejor dejarlos en el olvido muchas veces es mejor vivir la ignorancia de esto pues la revelación de un mal puede destruir nuestro futuro esta ha sido la historia de la noche recuerda que si tú tienes alguna historia que quisieras contar no dudes en mandármela a mi correo personal que te lo estaré dejando en la descripción del video no me quiero ir sin antes mandarle un saludo a Harrison Starr y a Rubí que son dos grandes amigos que nos acompañan esta noche dos grandes amigos que no se pierden ninguno de nuestros videos les agradezco todo el apoyo infinito muchas gracias ahora si nuestro video de hoy ha terminado nos vemos en un próximo video bye bye